¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hey banda, el día de hoy vamos a estar jugando Zelda de Twilight Princess La princesa del ocaso Este, la vez pasada... ¡Ah la verga! La vez pasada... Bien Diego, ya me están lloviendo los vergasos La vez pasada nos quedamos hace bastante tiempo, de hecho En el templo Gorón Vamos a apuntarle aquí Aquí Déjenme ver como me escucho Porque la vez pasada en el stream pasado de computadora como te escuchaba raro Porque la vez pasada en el stream pasado de computadora como te escuchaba raro Porque la vez pasada en el stream pasado... Ok, probando, probando, probando Ok, me escucho bien, está perfecto Ok, este, le estaba diciendo de que Ay, nos habíamos quedado un poquito Tiempo fuera de hacer este tipo de streams No por nada particularmente Simplemente fue el hecho de que Se me empezó a complicar mucho El tipo de streams en computadora Este Ahorita si se dan cuenta por la espalda Estoy en el otro setup Ok, desde aquí le doy a este Hola Adios Oh, fallé Fallé como ser humano Muere Dale, dale, dale Oh Mira Vamos Ah, ese si le daba Ahí está Hola Y pues ya aprovechando, ¿no? Que ya lo tengo ahí Eh, el más complicadete Soy una verga Soy una verga Me la van a que apelar ¿Era con este? Si, era con este Bien Ok Eh, Diego No había podido hacer este tipo de streams Por cuestiones de tiempo, la verdad Este, no No había tenido el chance Toma No, no fue como por cuestiones de tiempo La cuestión principal acá es de que la verdad no podía hacerlos por cuestiones de logística Eh, se me fue el material este que yo ocupo realmente para hacer estos streams O sea, bueno, la plataforma que yo ocupo para hacer estos streams De la nada ya no la podía ocupar porque perdió pues Eh, la forma Entonces, pues tuve que básicamente tener el tiempo No, es que bueno, eso si fue por cuestión de tiempo, ahora que lo pienso Porque no tenía el tiempo para configurar las cosas Necesitaría ponerme mis lentes porque me estoy mareando bien, cabrón Ahí está Un poquito sucios, pero jalan Entonces, ahorita que estoy acá en Veracruz Oh Ok Ah, bueno Ahí, olvídalo Aquí, de aquí vengo ¿A ti te había matado? No sé qué haces vivo Bebé viciosa Eh, la misión de hoy es Vencer A nuestro enemigo Que No es alguien más, eres tú Eres tú Este, no Eh, vamos a terminar aquí al templo Eh, vamos a tratar de vencer A lo que es el El gron en jefe Este, no No, es que no recuerdo, no recuerdo bien cuál es el jefe de este juego Pero supone que rescatar a los gorons De la cueva Conseguir las piezas de rompecabezas Y pasarnos, y pasarnos este templo Al menos, esta es la misión de hoy Veamos hasta dónde llegamos Ok 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 Ok, ya tenemos la brújula Entonces vamos a jalar esta Porque quiero tener todos los premios posibles Hagamos el poder De la espada Oh Toma Agarra la puta rupia Que nada es porque tengo todos los corazones Si no Chinga Qué difícil se controla este juego Eh No recordaba que fueran tan cagapalos Ok, dale Oh Hola Oh Eh, tú eres el último Tú Dije que Va a pagar la visita Eh Pequeño humano Ah Firesight in all things Toma Esta es la última llave Para que combines los tres Bien Tenemos la gran llave Si tú usas esta llave Puedes abrir el cuarto Donde se encuentra Darbus El patriarca tribal Y él Que está atrapado Él No sabemos Qué tan poderoso Es Darbus Con esta nueva forma Apúrate Él Al cuarto del patriarca Yo me echaré Un coyotito Es Yo echar coyotito Eh Una rupia Ahora destruiramos Al gotel inmueble Pero sube Link Oh Ahí está Vámonos Vamos Conon Nos vamos a alcoholizar Y de aquí Nos vamos Para acá Estoy Mamadísimo Vayamos Hacia acá Qué diferencia tiene esta celda Al mayor Es otro link Este es un link diferente Para empezar Ay no Son botas magnéticas Me cago usar las putas botas magnéticas Ah Ok 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 No pasa nada No pasa nada Es que toma demasiado tiempo Usar las putas botas magnéticas Pero bueno No Toma Eh Ok Eh Perdón Es que Es que Es que me Me interrumpieron estos murciélagos ¿Por qué? ¡No! ¡Joder! Ahí está Eh Te decía De que básicamente Esta celda Eh La diferencia principal También es la historia Eh Esto pasa años Después del celda De Mayora Eh En este caso Este link Lo que tiene es Au Que él era un granjero De hecho ¿Cómo se metió con los gorón? Ahora que lo pienso Ah Por mitna Él era un granjero Que básicamente Estaba Estaba Este Pues en su casa Atrás ¡A la verga! ¿Por qui? ¡A la verga! ¡A la verga! 1 ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver, concentración Básicamente la diferencia principal es de que en el de Mayora la historia está muy clara Se está cayendo la luna y todos se van a morir a la verga a menos de que tú no se hagas algo Aquí es... El reino del crepúsculo entra en conflicto con el reino de la luz Y tú te alías con alguien del crepúsculo para poder ayudar A tu novia, que en este caso todavía no es Zelda Tu amiga se la roba un este... ¡Se la roba Shrek! O bueno, es como una especie de ogro del crepúsculo ¡No mames! ¿Por qué? Me encanta nadar en la lava porque soy subnormal Este... O sea, tal vez no debería, pero... Empiezo a pensar que no es tan mala idea el hecho de pelear junto con las botas Ok, saltamos Easy Ok, no, no funciona Celia se copió de Shrek Somebody once told me the war is gonna roll me Es mucho más difícil que me caiga, pero también es mucho más difícil que... ¡Ay, no! Bien ¡Ah, qué puto dolor de huevos! ¡Ah, qué puto dolor de huevos! Ok, ¿es... para acá? ¡Ah! ¡No, para acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Toma! Ok De hecho, ¿para qué me complico la vida si puedo hacer esto? Matando cucarachas Porque me van a incendiar Es mejor que las mate antes A que me puedan matar O sea, él las se copió de Shrek No, pues básicamente... Este... No, porque de hecho Shrek rescata a la princesa Del castillo Aquí no estaba en un castillo O sea, ni siquiera es la princesa O sea, es... Ah, es... Es otra morra que es novia de Link Pero... Pero no... No es Zelda Entonces ni siquiera es la princesa Este... Uy, fuck ¿Pose el Chao No es Con ¡Es Exploqué Espera, ¿qué? Ah, ok, se cayó. Entonces, básicamente, ya de la princesa del crepúsculo. Creo que caminé hacia el lado incorrecto, bueno, más o menos, porque ya encontré dónde ir. Es un dinosaurio, y este baila bien bonito, hoy ando cantando. Pues es lo que mejor se me da. Ok, estamos acá. Como el juego está tantito pixelado, me mareó un poco tener una pantalla tan grande. ¡Bien! ¡Rupias! ¡Dinero! Ok, vamos a agarrar más rupias. Ya no hay nada que me pueda dar que sea lo suficientemente grande. Entonces, vayamos para acá. ¡Ah! ¡Soy una riata! Ok, creo que acá subimos. ¡Oh! ¿A dónde tengo que ir? ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Ah! Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Ok. O sea, es que sí entiendo qué es lo que tengo que hacer. O sea, es acá. De ahí es aquí, ¿no? ¿Tengo forma de ver el mapa? ¡Ay, qué bonito se ve esta... ¡Ay, qué bonito se ve esta! Sí, esto me interesa. Ok, entonces aquí es recto... ...hasta llegar hasta esta mera esquina. Ok, ok, de hecho no nos falta tanto. ¿Se murió de un golpe? ¡Wow! ¡Eso fue muy fácil! Ah, pero acá es la mecánica... ...o no. ¡Vamos para abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, no, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya, ya salí. Ahora subimos por acá. Llegamos hasta acá arriba. ¡Vamos! 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 Ok, estos van del ojo ¡No! Ok, disparale, disparale ¡No se quieres morir! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Todo bien recto! ¡Pues los vamos a aniquilar! ¡Vamos! O sea, lo bueno es que en sí ya sé a dónde tengo que ir ¡Hola! ¡Toma! Entonces Desde aquí se le doy a uno ¡Modo ¡Fucking Sniper, papá! Ah, no le doy Vamos a acercarnos Un poquito nada más ¡Vamos! ¡No ha pasado! ¡Aquí veo otro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí ve otro Soy un francotirador Soy un francotirador Yo apunto y ya no fallo Solo al puto le disparo Soy un francotirador Ese lava se quemó Y que bueno que se murió Soy un francotirador Puedes mutilarme por mi error No, ¿Cómo crees? Ah, mira No, ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? 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 Ok, dime que mínimo Como ya maté a todo Ya no tengo que enfrentarme a nada Me lo merezco Ok, chicos Vamos a enfrentar al jefe Ah, tengo leche Tengo esto Abrir Cerradura Abierta Será sin falta esa carra Te imagínate el juego Recién y jugarlo en 3D Estaría hermoso O sea, de que Mira, pongo que yo soy más de mayoras Pero estaría hermoso jugar este Preparados Uf Ok De hecho me doy cuenta Que es muy El concepto es muy parecido Porque realmente Al menos los primeros jefes Son máscaras Uf A la madre Ok Espera, ¿Qué? Leche de gorón De ricas tetillas de roca Estoy like Ignis Firus A la verga No Ok Mita Tal vez Ok ¿Qué pedo? Dime ¿Qué hago? Eh ¿Viste su cabeza? Tiene que siente algún poder mágico Saliendo de ella Ok Gracias Ok Entonces era lo que esperaba Ok Entonces Esto es magnético Quiere decir que en algún momento Esto se va a caer Altyaz ¡No te doy! 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 ¡No hagas nada! ¡No se puede hacer nada! ¡No he tenido comparación con larealidad! ¡No, no he tenido nada! ¡Ahora, no he tenido nada! ¡No hiciste nada! ¡No! ¡No he tenido nada! ¡Si, no me hicimosotras! ¡No, no, no lo hablas! ¡No te has hecho nada! ¿Qué es? ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Sueve la gente ya! ¡Ah, no! ¡No se puede! ¡Isto se puede! ¡No! Estamos a salvo Pero no estoy entendiendo ahora que es lo que tengo que hacer Ok, creo que estoy entendiendo un poquito más Au, ok Au, 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 ok, morí Morí, morí el día en que te fuiste así de mí No estoy, solo existe este maldito amor Es más tarde que el sol, no tiene compasión No preguntes por verga Ya me voy ¡Adiós! Nada para chingar Ok, creo que ya entendí Pero no todo, o sea, más o menos Ya entendí dos pasos El paso uno Es dispararle en la cabeza El paso dos Es cuando salga corriendo ¿El paso? ¡Esto está listo! el paso 1 ya lo tengo bien captado oh Ok, ok, ya te di Pero saca la puta espada, Link Ok, ya te di, ya te di, ya te di, ya te di Bien, 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 bien Ok, entonces No, agarra, agarra, agarra Ok, ya, 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 está bien Lo hago del modo correcto ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! Ok. Tal vez no es mal momento para la leche. ¡Tomemos leche! ¡La rica y deliciosa leche, Gorón! ¡Voltea, puñetas! Ok, entonces, ahora que él salga corriendo... ... ... ... ... ... ... Pero es que... Me confundo entre los putos botones Ok Ok Au Ok 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 Ya entendí El final es el que tenemos que jalar con las botas Si no, ni de chiste a tiempo Ok Ok Voltea Voltea No ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Una! ¡Una! ¡Esta es la mía! ¡Por mis huevos que esta es la mía! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la madre! ¡Si me llegó! Ok Ahora corremos No, ok ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma! ¡Bien! ¡Qué jefe tan divertido! ¡Qué jefe tan cool! ¡No! ¡Bien! ¡Qué jefe tan chido! ¡Me gustó! ¡Me gustó mucho la mecánica de este jefe! ¡Es sencillo! ¡Me costó más trabajo del que tal vez debería! Pero realmente no fue tan complicado. Fue bastante sencillo. ¡Oh! ¡Jeje! ¡Bien hecho! Ahora tenemos dos... ¡Eh! ¡Dos sombras fusionadas! ¡Ha sido de mucha ayuda hasta ahora! ¡Tendrás que recomp... Este... ¡Te respondes! ¡Te voy a hacer una interesante historia! ¡Sant! ¡Ese es el nombre del Rey de la Oscuridad! ¡Qué! ¿Qué puso este reino de la Oscuridad dentro de tu mundo? ¡Él es muy fuerte! ¡No le harías absolutamente nada en tu estado actual! ¡Pero santa! ¡Santa! ¡Santa! ¡Nunca será mi rey! ¡Y no tiene! ¡Y no tengo nada más que desprecio para... ¡Para su supuesta fuerza! ¡No es que se le hacía mejor, pero! ¡Sapu! ¡Este! ¡Aún así me molesta que este mundo de luz sea controlado por esa princesa! ¡Ay! ¡Una juventud libre de libertina con una vida de lujos! ¡Eh! ¿Cómo se te va a enseñar lo que tienes que hacer? ¡Pero! Pero creo que se ha enfrentado con muchas cosas en su vida Ella no escogió esto después de todo Nunca desearía que le fuera mal Mientras yo pueda seguir agarrando las sombras fusionadas Todo será bien Bueno, una más, ¿eh? Deberíamos ir ¡Bye, bye! ¡Sí, ya entró! ¡Yo también! ¡Oh! ¿Ya despertó? Primero que nada, quiero mi pieza de corazón Hablar Creo que me pasó ¿Qué estoy haciendo aquí? Mi cabeza me duele, güey ¡Tú golpeaste mi cabeza! ¡Hijo de la gran! ¡Lámonos! ¿Quieres ir hacia afuera? ¡Sí, pero rápido! ¡Me quiere golpear! Ok Pues, vencimos al jefe ¿Qué jefe tan interesante? Debo decir que me gustó mucho la mecánica de este jefe Que es a guardar ¡Sí! Sí, de hecho Vamos a... Fin Heroico, Axel Tal vez debía esperarme Porque todos nos iban a guardar más Pero bueno Ve al norte A través de la planicie Para ver Al gran puerte de piedra En esas sierras Se guarda el espíritu De Lanayru Lanayru Tú deberías encontrar Al que estás buscando De esa manera ¡Simón! Axel Me duele mucho el costado Resiste Ilia Tienes que salvar a Ilia Todavía no me recupero Esos monstruos Me dejaron Aquí junto con otros chicos Pero Debieron que La otro lado Ay Dios Lo Siempre que Pienso Que no pude ir más Siempre Pensaré En ti En Ilia Espera Axel Creo que Te lo estoy entendiendo O ni Me 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 Tá Fe Su sangre Tá Bien Estoy bien Ahora Morirá En poco tiempo Pero que valiente Recuerda Lo que Te Jad En Or Don Axel Cuando crezca, voy a ser como tú, Axel Bueno, no tienes que preocuparte por mí más Porque ya no estaré vivo Deja al niño conmigo Yo organizar funedal vikingo Limpiar órganos Ritual indio Limpiar órganos y venderlos a mejor postor Todo por el bien de la ciencia Tocar 50% ¡Ey! ¡Gracias! Este, yo los miraré Lo prometo, yo prometer No dejar Sus destinos de molestar Besos que necesitar tú En Hyrule Cuentos contarse Sobre héroe antiguo Y las deudas Oh Y tus actos Hacen recordar Héroe Espero que gracia De la Gran rey Gran diosa Que Hyrule crear Te cuide En tu camino Simón La vida No solamente Nos deja Y nos separa Otra ocasión Cállate Milo Pues ¿Cuánto llevamos? Chico de cinco Vamos a un rato más Uy Los bugs Tenme un pequeño momento Listo Ahorita que está yendo un poco más rápido a lo normal Estoy moviendo un poquito más lento Le alimentamos los frame rates Para que vaya a la velocidad normal Hola Mucho pasar Aquí Pero todo se siente con alegría De empezar y regresar a la aldea Gracias a ti Incluso Talo Que estaba triste Por el incidente Con Colleen Ha recuperado Su buen espíritu Ese chico Realmente Necesita ayuda Debemos llevarlo a un psicólogo Si sobrevive a la tos Al Al Cockpick 19 Eh Así que hay que Así que Sigue viendo Desde la plataforma Ahora Deberías hablar con Talo Antes de irte Eso creo que le ayudará Entonces feliz Ok Pero antes Vamos a la tienda De nuestro Carnalito El baby Milo ¿Malo? ¡Malo! ¡Hola! Hola Axel ¿Quieres comprarme algo? Vamos a comprar una poción Tengo una botella vacía Si me tomé la leche ¿No? ¡Oh! Todavía me queda Ok Está bien La iba a comprar Nada más por eso Ok Va Está bien Está perfecto para mí Ok Vayamos Oh Hola Estamos Estar muy agradecido Contigo Por haber Salvado a nuestro jefe Y nuestras preciosas minas Hermano Oye Brother Causamos muchos problemas Contigo Para personas de esta ciudad Es nuestro turno De pagarles Hermano Sube Con Sube a mi espalda Te lanzaré Lo más fuerte Que pueda Ok Sube Batú Vamos Vientos Ok Vamos para arriba Mira aguas termales Hola Un buen y dulce baño Caliente Solo lo que mis músculos necesitan Después de Una tarde Hermano Pasaré la tienda de bombas Espero verte por ahí Jejeje Que bien se siente A orearse los huevos Jejeje Salvaste al jefe Hermano Estamos muy agradecidos Estamos Haciendo Para regresar A la villa Otra vez Como la villa Estaba atacada Pensé que los chicos Necesitaban Suplementos Así que Mi hijo y yo Trajimos algunas cosas Para abajo Hermano En la noche Mi hijo abre una tienda Vas abajo Deberías pasarte alguna vez Hermano Como yo salve las cosas Me van a dar cosas gratis Nada en este mundo Es gratis Hermano Ok Llévame Si Porfa Tira paro ¿No? Ok Vamos Hacia acá Ay Está alta Esta chingadera Me haría mucha falta Aquí tener algún tipo de poder O alguna cosa que me permitir más rápido Hola Hola Escuché que esta ciudad también fue atacada Por las bestias Y un terrible destino No, 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 ninguna luna, tranquilo Ah, ok Es muy Vergonzoso que Nos haya preocupado con nuestra vida Que no nos pudimos ayudar Estoy ayudando a mi pequeño amigo humano Que es de abajo Para poder ver desde arriba La relación que tiene la vida Kakariko Y la gente de la montaña de la muerte ¿Quiere checar la vista desde arriba? Es de emoción es bastante buena Sí, vamos Pero antes Que vayamos a lanzar las cosas Ok, vayamos para arriba Subiendo la escalera Que nos llevará hasta el triunfo de la vida aquí Oh, cool Más dinero ¿Será esta la gran subida? Y simplemente me evité que Hacer los pasos sin Complicarme demasiado la vida No, parece que no Ahí era más arriba Sí me ahorraba muchos pasos Ok, he entendido Lo tomaré en cuenta para la siguiente A la verga Si está larga esta escalera Hola ¡Axel! Mira Estoy cuidando la ciudad Desde aquí Cualquier momento Los monstruos tratarán de atacar Y yo estaré listo Acá Si tuviera un arco Entonces peor sentarme aquí Dispararte a esos monstruos ¡Ey! ¡Ya sé Axel! ¿Puedes enseñarme cómo usarlo? ¡Ay por favor! Solo muéstrame cómo usar un arco ¿Está bien? Ok Sí Pero no te voy a dar el mío Ok Ok Entonces Viniste Pero ¿Puedes realmente usar un arco? ¡Gané a un jefe con el arco! Nunca te he visto usar un arco Allá en Ordó Vale madre Primero que nada Dispara hacia esa cosa Ahí está Creo que será bastante fácil Ahora dispara a ese Oh wow No me rindo No me rindo Puedo No me rindo Puedes No me rindo No me rindo A ver Yo No me rindo Perdón No me rindo Todo me rindo No me rindo No, no me rito Pero lo voy a hacer desde aquí Ahí está Te acaban los alos Me veo tan sorprendido como tú Perdiste muchos tiros en ese disparo Ok Ok Ahí está Es el secreto Aquí Trata de pegarle este poste Chinga tu madre Ahí está mal ubicado Ahí también Chinga tu madre Dices cuánto tiempo quieres perciar el juego Quiero decir Realmente crees que los Los al músico que se juega a jugar juegos Si estás cansado pues Si No Mira solamente por mis huevos Al chile no te las voy a comprar Porque la verdad me estás cayendo muy de la verga Quita te la mujer Mira Te darás Deintérieur Te darás O DID Sí En Sí, me rindo. Sí, voy a comprar tu puto Hawkeye. Me lleva a la verga. No mames, no se ve. Y esta cosa no es tan pinche precisa como para... Salvo el puto pueblo y me están vendiendo chingadera y media. Me lleva a la puta madre. Sí, dame. Ok, ya. Ok, esto está como para francotirador. O sea, nada más se lo tengo que agregar. Ok, ¿no? Ok. ¡Gracias! O sea, ya con esto me vas a hacer volver a bajar para volver a subir, ¿verdad? ¡Ah! Ok Hasta que por fin puedo comentar ¿No te está dejando comentar, baby? ¡Oh, baby! ¡Sí, Simón! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡No, Nadota! Yo pensé que ya te habías dormido, más que nada Ok, vayamos para acá arriba Caminando, voy caminando, voy por la ruta 32 ¡Ay! Y todo para hacer un minijuego que no quiero hacer Este, pero bueno, algo me tienen que dar Al menos por completar Sentía que Twitch me tapaba la boca Sí, llévame O sea, pues Así que digas, te quita demasiado Yo pensé que me iba a mandar hasta la de arriba Pero a ver, bueno, ya Ya llegamos hasta la parte de hasta arriba Otra vez Sí De regreso Ok, creo que Toma Toma Mario Bros De forma realista Se parece a Mario Bros Por las tortugas Al saltar en ellas Eh, va, va O sea, sí, pero Estos son más grandes O sea, son cosas Son gorones Básicamente lo que hace es que ellos te están impulsando Parece que puedo usar un arco ¡Tu madre! ¿Qué te parece? ¿No es genial? ¡No! Toma Toma 10 rupias ¡Me gasté 100 en tu porquería! ¡Y 15 en flechas! Dar algo mejor Una franca Esa es tu propia habilidad Para golpear Si no, en vez de De necesitar una Tonta como un imbécil ¡Eh, eh! ¡Me caes mal! ¿Cuánto tiempo llevamos en vivo? Una hora 15 Acá hay una roca gigante Una roca A ver, ¿dónde está la tienda de bombas? Porque me dijeron que hay una tienda de bombas Usted manda, don Alejandro Son la 1.13 Mira, nos quedamos Nos quedamos un ratito más Que vayamos para acá Perdón, no, Chucho ¡No! No, si hay Hay dato curioso Si hay algún nombre Que odio que me digan Es Chucho No, no soporto Que me digan así Me encanta que ahora básicamente El arco en este juego No es un arco No es un arco en este juego 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 Se supone que está en la mera ciudad Vuelo Corre como el viento Tira al blanco Ah, oh Claro Corre la zorra ¡Mira cómo corre la zorra! Vamos a desmontarnos de la zorra. Ahora, la cuestión. Dice que esto va a ser una tienda en la noche, pero... Literalmente tengo que esperar el ciclo de día y noche en este juego para poder comprar una... Una fucking bomba. Ok, veamos... ¡Carnal, no te vayas, güey! Incluso Talo estaba tan triste por el incidente Ecoli. O sea, la tienda de bombas ya está abierta en tu yoyo. Parece celda del medio oeste. Por el color, ¿verdad? Se supone que es este nivel nada más. Entonces, la tienda de bombas es esta. Ok. Burns Bombs. Bombs. ¡Oh, mira! Hola, chico. ¿Qué te parece esto? Sí, finalmente pude tener mis números juntos para poder abrir mi tienda de nuevo. Bueno, algo así. No tenemos un tipo de bomba, pero... ¡Hey! Mejor una que cualquiera, ¿verdad? Solamente en mi caso hubiera sobrevivido. Pero bueno. No hay malas cosas. Agarré más tipos cada vez que vengas. Por ahora, puedes ver. Ok. ¡Oh, guau! Espera, ¿qué? ¡Oh, guau! ¡Oh, no debieron haberme enseñado eso! No debieron haberme enseñado eso. ¿Saben? Estaría muy padre jugar un juego estilo Retreat Redemption. O incluso un estilo como tipo Far Cry. ¡Zorra! Bueno, perdón. ¡La zorra! ¡Ven! ¡Vamos! 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 Regresa un ratito. Vamos a comprarle al hijo de puta de este, güey. Carnal, dame flechas. Hola, Axel. ¿Quieres comprar algo? Ok, 10 rupes. La otra vez me la vendiste a 15, hijo de tu... Ok. Sabes que voy... El dinero va y viene. Pero quiero ir avanzando hacia la siguiente zona. Ok, vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya no puede pasar! ¡Ok! ¡Pollito! ¡Vamos! ¡Me robo un pollo! ¡Yo soy la polla! ¡Soy el mejor! ¡Vamos! ¡Yo soy la polla! ¡Me robo un pollo! ¡Vamos! 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 Ok, vayamos por acá Y abramos esto ¡Ey! ¡Cool! ¡Una pieza de corazón! ¡Mira si no me lo esperaba! Sal del agua ¡Que no me quiero ahogar! ¡Vamos! ¡Apagando! ¡Todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Pues ya lo hiciste Ok Eh Fudge Hola Midna ¿A dónde hay que ir? Nosotros estamos buscando por la provincia de la isla ¿No es así? Bueno, muy bien por ti Al norte de la isla Kakariko Ok, vayamos Para allá Salta, tú puedes Que vayamos despachito Para agarrar prisa Y... ¡Vámonos! Uy Campo de Hírule ¡Eh, Mr. Axel! ¡Espera! ¡Bienvenido, señor Axel! He venido para traerle una carta Es una carta para ti ¡Espera! ¡Son dos cartas! ¡Jeje! ¡Muchacho bonachón! Mi trabajo ha terminado Voy a seguir con él La mensajería ¡Nos vemos! Ok Cartas Noticia Hay nueva tienda en Kakariko Si no se ha enterado Tengo un ítem que no está en ningún otro lado ¡Vamos! Ven antes de que alguien lo agarre Por favor No compradores de ventana De ventanilla O sea, me estás diciendo ¡Ah! ¡Ah! Dale masaditas a tu noble Corcel Ojalá pudiera Me gustaría por interactuar más con Epona Me dijeron que al norte Entonces ¡No! ¡Vamos! Si todo me indica que tengo que ir para acá ¿Te puedes perder sour? ¡Que suppressed! A vuestra pero son muy opacios! Sócaraл似 a escuchar para que te desmen tome. No puedo hacer nada mayor por ti! También estoy всей de hoy en donde hay una gran conteúdo, son las masasían. Ok, vamos a dejar de ocuparlos en conjunto. Listo. ¡Vámonos! 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 Ok, hemos llegado. Y aquí empieza el desmadre de esta mamada. ¡Vámonos! 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 Puedo regresar. Ah, no, que voy a tener que encontrar el puente. Sí es cierto que aquí puedo regresar como cosas después. Siento que la música no queda. Ah, el facho. Si simplemente no te pegas y me voy para acá. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Es que ya no la quiero tener con bombas Hubiéramos muerto los dos Aún no pensaría Ok, vamos a quedarnos con este Y nos vamos ¡Listo! Guárdatela Ahora Guárdatela en frente de la zorra Vamos para acá Finalmente estamos aquí Solamente hay una sombra fusionada que queda Así que es el último del atardecer que vas a ver Espero Pues lo que voy a hacer es que lo voy a dejar para el siguiente capítulo Chicos, lo vamos a dejar acá Ahora sí Este Trataré de hacer Zelda Más rápido Porque sé que tardó mucho Este Y pues nos estaríamos viendo probablemente mañana Pero si no mañana No sé, ya bastante tarde O de hecho temprano Igual les aviso Este, mañana voy a subir la canción de Wild Si los aviso Va a estar ya subida para el canal El de música Les voy a avisar igual en redes Probablemente hago un stream en la tardecita Pero no estoy muy seguro jugando Probablemente estoy entre jugar O Resident O Mario O Super Mario Sunshine Así que de todos modos Cualquier cosa les estaría avisando O The Quadro incluso Les estaría avisando Cual va a ser lo que vamos a estar andando Para que se conecten Chicos Los quiero mucho Los veo probablemente mañana Si no el Miércoles Sin No, mañana es martes Si el miércoles sin falta Estaríamos Conectándonos un rato por acá Los quiero Los amo Con todo mi corazón Baby Te amo mucho Nos vemos Bye